Luis, ¿cómo te sientes luego de esta victoria? Nuevamente, una semana más en esta Liga Mateo. Muy buenas tardes, bendiciones para todos. Ahí, haciendo lo que nos gusta, dándole gracias a Dios por lo que han hecho mis compañeros, de tomarme en cuenta y por lo que han hecho ustedes, de tomarme en cuenta aquí también. Hay que seguir laburando para sacar a este equipo adelante. ¿Se pudo haber complicado un poco el trámite de este cotejo? Sí, sí, por el tema de la lluvia también. Está un poquito muy forciosa la cancha, pero bueno, para nada hay excusas. Hay que seguir en esto, no más, para poder sacar los resultados. La próxima semana, ¿el técnico qué le ha manifestado para la preparación del próximo partido? Nada, todavía no nos ha dicho nada. Hay que virar la página ahorita, lo que pasó ahorita y seguir continuando. Tiene la incursión de ahora de Marlon Ganchoso, un ex futbolista también, así como lo eres tú. ¿Qué se dice? ¿Qué se conversa en la previa? Nada, con él sí somos buenos compañeros de la juventud. Cuando éramos pequeños, del barrio y todo. Como le dimos gracias a Dios por venir, también a sumar a este plantel y van a seguir viniendo los más jugadores. ¿A quién le dediques al triunfo? A Dios, nada más.